La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 4. En la novedad del espíritu. Efesios 4, 23 y 24. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen del espíritu nos ha hecho libres de la esclavitud de la ley y nos ha sujetado a un sistema de vida superior, pues nos ha sometido al espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora no servimos a Dios por temor a la maldición o la muerte, sino porque su amor nos constriñe y su gracia nos impele. Hay dos leyes que operan en la vida de un creyente. Primero, la ley del pecado y de la muerte, y segundo, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, a las cuales responden nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual respectivamente. Antes, cuando sólo teníamos la naturaleza carnal en nuestra vida natural, nos conducíamos según nuestros sentidos. Las pasiones pecaminosas nos llevaban a la muerte, porque la ley mostraba el pecado y ningún hombre era capaz de satisfacer sus demandas. Mas cuando Dios nos salva, dándonos una nueva naturaleza en Él, nos hace libres de la ley para que podamos servirle en espíritu. La Biblia está llena de tipos o figuras que nos ayudan a entender la obra que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a estudiar a continuación el régimen del espíritu a través de las tipologías que encontramos en el Antiguo Testamento para sustraer una gran verdad revelada por Dios de la cual todos estamos disfrutando.